Seguidores de Artículo 66, les saluda Álvaro Navarro, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en este momento en las zonas aledañas al macizo de Peñas Blancas, donde este martes ocurrió un deslizamiento de tierras que al parecer acabó con la vida de más de 10 personas. Hasta este momento, lo que nos han dicho algunos vecinos que han salido, que ya entraron a ayudar en las labores de rescate o de extracción de los cadáveres de la zona del deslizamiento, que hay al menos ocho cadáveres que han sido ya encontrados, pero todavía hay al menos tres personas de estas comunidades que están desaparecidas. La policía bloqueó el acceso de todos los periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales que venimos hasta este punto para tratar de llevarles a nuestra audiencia información de primera mano de lo que está ocurriendo, pero seguimos aquí a la espera. Hasta este momento hemos visto entrar a población, bastantes ciudadanos de esta zona que han venido a colaborar. Nos informaron que en horas de la mañana entró gente de la defensa civil, del ejército y de la policía también para las labores de extracción y además recientemente ingresó una caravana con miembros del partido de gobierno encabezadas por el señor Pedro Haslam, secretario político del sandinismo en Matagalpa. Además, ya de último una camioneta ingresó con al menos seis o siete ataúdes, no logramos precisar porque incluso lo llevan tapados en un afán del gobierno de mantener en secreto lo que está ocurriendo aquí en el macizo de Peña Blanca, que es sin duda una tragedia, quizás la más dramática, después del paso del huracán Iota por Nicaragua. Vamos a seguir aquí a darle seguimiento a lo que ocurre en el macizo de Peñas Blancas hasta que logren sacar los cadáveres, entendemos que son de algunas comunidades aledañas y les vamos a estar llevando a ustedes lo que ocurra. Lo que nos han dicho pues algunos pobladores que han salido es que al menos hay ocho cadáveres que ya fueron extraídos, hay tres personas todavía desaparecidas y entre los cadáveres que ya fueron rescatados al menos hay dos mujeres y también al menos uno o dos niños. Pero estos detalles los vamos a precisar en la medida en que vayan avanzando la información y que logremos salir hasta las comunidades donde vayan al final a darle cristiana sepultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!